Importante empresa Alba Shubregat precisa incorporar en su departamento de administración laboral a un técnico de administración de personal. Sus funciones serán realización de nóminas, gestión de seguros sociales, impuestos, contratos y despidos, así como un mutuo de accidentes y comunicación a la autoridad laboral de las contingencias comunes, asesoramiento a los clientes internos, gestión de PRL. Estamos buscando a alguien con formación en relaciones laborales, experiencia mínima de dos años en gestión y cálculo de nóminas y administración laboral, preferiblemente en empresa final. Con experiencia en gestión de PRL, buenos conocimientos del paquete Office y programa de gestión de nóminas A3 Equipo. Si crees que tu perfil puede encajar y estás buscando una oportunidad laboral estable en un ambiente dinámico, no dudes en inscribirte a la oferta.